Captura de la señal Se utilizan electrodos de superficie para medir la señal muscular Para esta prueba se deben contar con un electrodo de referencia y con dos electrodos que son el diferencial Estos electrodos son los que indican que ha ocurrido una contracción muscular Debido a que no se consiguen fácilmente los cables adecuados para realizar esta prueba se tienen unos que cumplen la misma función, que es disminuir el ruido como lo son los cables que son utilizados para el sonido En el osciloscopio se puede apreciar la señal muscular en su posta Al contraer el músculo podemos ver que se genera un aumento de voltaje en la señal Podemos ver también que no es producido por el movimiento de los cables Si se les da un aumento de la señal ¡Eso es un aumento de la señal de la señal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.